Mueve la rumba, mueve lo que mueve la rumba ¡Adi! ¡Va como dice! La rumba mueve la que traigo, la rumba me está intentando Sigue cayendo con pie, gozando con pie, gozando con sol Sigue cayendo con pie, gozando con pie, yo te oiré Sigue cayendo con pie, gozando con pie, gozando con sol Bailando y gozando con un sol ¡Va como dice! ¡Veo que rumba!